La Fábrica de la Fábrica 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 Él presentó la película El Clavel Negro, documental que relata los últimos días de Ederstam en el país, antes de ser declarado persona no grata y su labor social al salvar cientos de vidas de chilenos durante la dictadura militar. A partir de ahí, un concierto que va a más de dos horas y emocionó a los que allí pedieron cita. ¡Muy contenta! Sí, porque yo he hecho muchas cosas durante esta semana por embajadora, por la celebración de Harald Ederstam. Durante tres días yo he cantado cinco conciertos. Ahora es la primera vez que yo encuentro al público en una comuna. Era un poco de miedo, como se conocía, porque encuentro en verdad hoy como mi primer encuentro con el público chileno. Me gusta mucho escuchar, que conocen, que piensen, que quieren. Un repertorio muy bien elegido que mezcló la música nacional de los cantautores Violeta Parra y Víctor Jara. Espectacular, se lo merece, muy bien. ¿Y lo que más te gustó? En realidad todo, todo lo que se presentó, desde los videos hasta los grupos musicales, todo muy bien. Mira, me trajo muchos recuerdos, porque yo viví 20 años fuera. Ando con una amiga que ella viene de Pasá, que ella vive en Suecia. Vine a hacer una conferencia en la universidad y aproveché de traerla para acá, porque esto ha sido recuerdos de él que lo tenemos muy presente. Yo sabía de esta cantante, yo estuve en el exilio en Canadá más bien, y después en Inglaterra. Yo sabía de esta cantante que se entusiasmó, parece muchísimo, con los Inti y Jimani. Y me parece una cosa, pero adorable, admirable, de una mujer con un idioma como el de ellos. Poder captar la esencia de la Violeta y con qué fuerza que canta, es adorable. Realmente es como para decirle gracias, gracias, gracias. Además se interpretaron algunos temas insignes de los Inti y Jimani históricos, mientras que la cantante finlandesa nos sorprendió con dos cuecas en sueco. La canción Te Recuerdo Amanda, un tango de Carlos Gardel y Gracias a la Vida, entre otros. En este cumpleaños número 100 de Harald Elstam, lo hemos celebrado aquí con un grupo sueco y chileno. Y hemos recordado un hombre, hemos rememorado, un hombre que ha tenido una historia, un hombre que estuvo en la guerra mundial ayudando a Noruegos, salir de Noruega cuando quiera, y fue invadida por los nazis, es un hombre que estuvo aquí en Chile un poquito más de un año y también salvó muchas vidas en este país. Bueno, Arias Ayoba es una cantante maravillosa, Inti y Jimani también, y se han hecho dos conjuntos, uno chileno y su sueco, su latén, y también esa cueca que se canta en sueco, también en pintores. ¡Aplausos! ¡Aplausos!